Hola, buen día amigos de Keplan, ya estamos aquí nuevamente, Rocio de la Rosa y Keplan, haciendo el pequeño blog, una capsulita pequeñita que nos va a hablar de hemorragia nasal, que ya la hemos tenido con ustedes, ya la compartimos por escrito, hoy vamos a compartirla en una pequeña capsulita. Cuando hablamos de hemorragia nasal, de alguna manera estamos hablando de sangrado por la nariz, así de cortito, ¿sale? Y de alguna manera es la forma de liberar la presión, la sangre que se acumula en nuestra nariz. El conflicto principalmente es un conflicto de algo apesta, algo apesta con relación al clan, relación que tiene que ver con la sangre, relación que tiene que ver con la familia. También puede ser conflicto de miedo a la muerte por alguna circunstancia que estemos viviendo, algún accidente, una enfermedad o alguien cercano que se enfermó y que puedo o temo contagiarme y morir yo también, ¿sale? De alguna manera es un poquito drenar esta emoción que se está viviendo y también tiene que ver mucho con la posibilidad de que algún ancestro, hablando de transgeneracional, haya tenido un accidente de cerebrovascular y que nosotros estemos ligados a este ancestro, que tengamos algo que ver con él, que seamos el doble, que seamos el yaciente, o bien que por nombre o fecha de nacimiento o fecha de concepción o fecha de muerte, traigamos cargando a esa persona y nosotros vengamos a reparar alguna circunstancia de esta persona. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de hemorragia nasal, estamos hablando de salida de sangre. Cuando hablamos del orificio derecho, estamos hablando de emoción. Cuando hablamos del izquierdo, hablamos de comprensión, análisis. Y cuando hablamos de nariz, estamos hablando también de papá. Este fue nuestro blog de hemorragia nasal. Espero que nos sigas. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.